Lo bueno de la magia, de las artes, es que uno no sabe que tiene que hablar. Como soy la embajadora de Guatemala aquí presente, y como dijo Ricardo, aquí venimos a ver cine y no hay discursos. Espero que logremos transmitir con el arte que estamos haciendo en Centroamérica un poco del alma centroamericana, el esfuerzo de los centroamericanos aquí en Madrid para resaltarnos como región y que España se acerque más a nosotros. Así que disfruten, cuéntenme a sus amigos, porque tenemos varias presentaciones en esta semana. Buenas noches. Muy buenas tardes. Vengo en representación del embajador de El Salvador. Me siento muy honrada de poder dirigirme a tan selecta audiencia. La presentación de las películas con las que participa en esta muestra El Salvador. Me entusiasma mucho decirles que hay un corto de animación que se llama Cuentos de Sipote. Yo sé que es una palabra que aquí en España, porque no es como que se usaba en ciertos ambientes. Pero para nosotros, Sipote y Sipota son jóvenes, niños. Y está basado en cuentos de un gran escritor, de pintor, que se llama Sala Rue, también Sala Doreño. Entonces, es una primera obra, dijéramos, experimental para nosotros en el sentido que somos nuevos en este arte de la animación y que hace reír con un lenguaje muy autóctono, pero que los centroamericanos creo que alcanzamos a comprender. Los españoles y otros quizás necesitarían un glosario, pero en términos generales las imágenes hablan por sí solas y es muy divertido. Luego está también la manzana azul de Vara, Toma de Vara, y está en la región del hielo, cuyo productor, un salvadoreño que se llama André Gutfrey, es el primer productor centroamericano que ha ganado un premio Oscar. Es una obra que se ha presentado en una muestra de cine centroamericano por la nacionalidad del productor. Los invitamos a que puedan ver estas tres obras, una pequeña muestra de lo que se está haciendo en El Salvador, el día viernes que está dedicado a nuestro país. Y bueno, me alegra tanto que a 10 mil kilómetros de distancia de nuestra región se pueda dar este evento y que puedan confiar voluntades y esfuerzos como el de Teresa Toledo y Casa América, que es nuestra casa aquí en Madrid. Y que bueno sería que este mismo esfuerzo se pudiera reproducir o que fueran iniciativas como esta en nuestra propia región, que está muy, dijéramos, incomunicada. En El Salvador se acaba de crear la asociación de cineastas salvadoreños, donde precisamente André Gutfrey es el presidente y también se está trabajando mucho en la ley del cine, que no existe en nuestro país. Entonces hace falta mucha comunicación entre las asociaciones y entre los productores y los directores para que se puedan dar en nuestra región este tipo de evento. Así que no me queda más que agradecer a Teresa, a Casa América, a los directores de Centroamérica que han podido venir y felicitarlos por toda la obra, porque todos ellos son quijotes en nuestra región, donde hay tan pocos recursos. Lo que hacen realmente es una maravilla y nos da esperanza de que se puedan hacer cosas mejores y más grandes. Bueno, cedo la palabra a mi colega, a tu parte, viene en representación también de la Embajada de Nicaragua.